Bueno, pues como estaba previsto, desde la semana pasada, cuando aquí lo comentamos un poco y adelantamos algunas cosas, en el PAN Estatal le pasó lo que tenía que pasar. El Secretario General ahora es José Luis Preciado y sacaron de la jugada a Enrique Michel Ruiz. Este es el primer paso, como ya lo habías comentado. El segundo paso es apoderarse de la presidencia del partido y de alguna manera ya con eso tener todo el control absoluto del partido. Parece que según uno de los diputados, está inconforme, es incompatible y creo que es correcto, es incompatible ser senador y ser Secretario General del partido en el Estado. ¿Por qué es incompatible? Porque la función de senador de la República se desarrolla, el desempeño se da en el Senado de la República, en la capital del país, donde se consiguen apoyos, se negocia acuerdos y se trata de llegar a consensos para apoyar desde el centro del país a nuestro Estado, que bueno, por lo que corresponde a Jorge Luis Preciado, pues tendría que ser a Colima. Estando aquí en el Estado como Secretario General, pues se reduce mucho, se limita mucho la actividad y esto además es una óptica muy mediocre de parte del dirigente, ahorita en este momento, Secretario General del PAN, porque bueno, de su visión se limita nada más al Estado. Como ya en el Senado de la República corrieron a todas las gentes que le había acomodado en puestos claves, bueno, ahora lo que quiere es meterlos en, ¿en dónde más? Pues nada más en el Congreso del Estado. El Congreso del Estado del que también ya se están apoderando, porque por lo pronto ya está destituida Marta Sosa Gobert y que va a ser sustituida por Luis Ladino Ochoa, que es un incondicional de Jorge Luis Preciado. Entonces, en este momento ya casi ya está todo el control sobre el partido de la Nación Nacional aquí en Colima, pero eso con una visión pues localista, ¿no? O sea, ni siquiera hay una visión de grandes miras. Todo se limita a disfrutarse posiciones en Colima y de momento meter, a meter, a darles chamba a los cuates que se quedaron desempleados ahí en el Senado de la República y a los que ahora se van a traer aquí al Congreso del Estado, a la Oficialía Mayor, donde incluso tendrían que echar fuera a la actual Oficial Mayor para que llegue ahí el compadre y amigazo de Jorge Luis Preciado, que es Oscar Surrota. Aunque también hay que aclarar, todavía eso está en veremos, porque si no hay la mayoría que supuestamente en este momento sí tiene el Partido de Acción Nacional, pues ni siquiera en el Congreso van a poder hacer lo que quieran. Pero de cualquier manera esto está demostrando pues de la pobreza de Jorge Luis Preciado desde el momento en que se viene a Colima, quiere controlar lo de Colima, quiere agarrar chambitas para sus cuates en Colima y se olvida de los grandes retos que son los de negociar desde la capital del país, recursos, apoyos para el gobierno del Estado. Es decir, que en este momento Colima no va a contar con uno de sus senadores, porque no se puede llevar a cabo el trabajo del simple Secretario General del Partido en el Estado, que es una función estatal con la de senador, que es la de estar en el Senado de la República, logrando, consiguiendo beneficios para el Estado. Entonces esta posición, aunque hay quienes la han magnificado, es decir que no, porque Luis viene por todo, en realidad no viene por nada, él nada más viene por las chambas y por el control del Congreso del Estado, en donde ahorita todavía lo tienen en el control, pero habrá que ver si todavía esto va a ser posible en lo que ya se define bien, si hay diputados panistas que abandonen las filas del PAN o por lo menos que vuelvan independientes, pero eso le reste votos a la actual sanción panista que es ahorita todavía la mayoritaria. Vamos a ver en unos días más cómo se ponen los días más cómo ser tan bueno. No, no knit up en Noticias por junín, sino queawntan que podrestanogo, en Charito- extras. Sobre tu base, en Holonton! Gracias.